Buen día, vamos a venir a otro programa de Sabra. Había nuestra sentencia con la señora Gilda de Vint Ayubi, una escritora. Estaba de docente también, tanto en la escuela secundaria como en la universidad. Y nuestra papi había dicho un poco con Peter Meuston recientemente a saca. Translangualism, Translation and Caribbean Poetry. Entonces, vamos a ver con la señora Gilda con palabras que nos atrae. Pero esta es importante en la base de este libro. Aquí está el poema Lengua de Mamá. Nosotros también se reconocen con la señora Gilda, y también con nosotros DJ y también de este libro. Señora Gilda, bienvenidos a nosotros. Muchas gracias, Falesca. Y gracias también por tener un buen programa. Hoy, me estoy convirtiendo, me estoy muy contenta de presentar un libro para viajar a mi extra. La señora Gilda de Vint Ayubi es un libro para viajar a mi extra. Sí, correcto. Sí, correcto. Si, pues es base de este libro, pero no está para tu papi. Hoy fue cámara. Está lengua de papiamento. Sí. Y no está comisar, sí. Y no está comisar, sí. Y no está comisar. Sí. Señora Gilda, por contarme algo de este libro? No nos comisar fue comisamiento. ¿Cómo viste la señora Gilda de inscribimiento? No me falta siempre un deseo de mi fei chiquito. Cabe a mi. Que era el tiempo que estaba en la escuela. Mel. Y un día mi me hace reparar con un docente a mi. El docente de holandés. Con una cosa que estaba bastante buena. Estaba obstante. Ella escribió. El álbum es así. Escribe. Pero ya. Y nada queda. Y nada queda. Y nada queda. No me falta escribir. Con una cosa que estaba escribiendo. Y nada queda. Y nada queda. En Holanda la comisar escribiendo, no? Un padre de poema. Dónde está mi hijas de una historia. Para el sol. Y para mi una de las marchas difíciles. Un país frío. Me demanda clima. Leof. En la familia. Yo estaba en la familia. Entonces, comisar escribir mi primer poema. cuando me tiré la fuente después de estarme. Entonces, me avisó siempre, me tengo ganas de escribir, me tengo ganas de escribir. Me dijo que era un docente de Peter Storff, cuando me llamaba atrás, el tiempo estaba sin tanta llamada. Entonces, el docente dijo que me entiende. Si me escribí, prometo que me saco corrección. A tarde, me escribí, prometo que tengo una hora. La noche es bonita, me estaba muy agradecida en el día, pero con 4 y 1, trabajé full time y no lo logré. Difícil, es difícil. Sí. Me puso la curva, pero ya no estaba bien. En un momento me acuerdo, en el año 2007, después de que mi mamá fue más joven a fallecer de un accidente en Holanda, y también me hubo un accidente en mi cabeza. Me saco también, cosa de shock, pero ahora es dezembro y me escribí mi primer poema. Me estaba en dezembro de 2007. Me escribí mi primer poema. Sí, me escribí mi primer poema. 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 Me escribí mi primer poema con ese español. Me escribí mi primer poema. No hay que salir, hay que ir regular, hay que ir un par de luna sin nada, y en el último me está haciendo un buque aquí, no, me mando algo, pero en el último me mando una otra vez. Entonces, me empobiezo a adelantar a cómo escribir un curso en inglés, o cómo escribir de papi a mí, cualquier inspiración, puede salir un idioma. Sali o sali? Sali o sali. Sí, sí. Y esa es una vez, la profesora que escribió un buque que viene, Peter Muesken, va a papi sobre el code switching. Entonces, una palabra para escribir un poema en inglés, por ejemplo, por ejemplo, una persona que normalmente va a papi en inglés con él, una buena inspiración para escribir un poema, va a escribir en inglés. Hay mucha investigación, mucha investigación, mucha investigación, mucha investigación, mucha investigación, mucha investigación, mucha investigación tocante de este tema. Ahí. Correcto. Pues... Así no va. Así no va. Así no me llamé más Kana. Te un día, me acordé, a mi hija que está parada en el buque aquí también, me está en contacto con un docente que te traje en la universidad que me llamé a estudiar en mi hija. Entonces, esa es una traducción de la profesora de Calil Gibran. Pero me dijo, ¿verdad? Sí, la profesora. Sí, la profesora. Una traducción de la profesora de Calil Gibran, cuando me dijo, ¿verdad? Bueno, ahora mi lesa cierto tipo poema, no, no te ponía mi cardería con Calil Gibran, tú escribí, bueno, a mí no te saca de Calil Gibran, entonces mi no me está tan drogando en la escuela, cuyo, pero esto está repitiendo, entonces un día di, entonces esta mi ni de mi es un país como mayor, no, entonces me quiero ver, hey, me voy a google, ahora me voy a google, porque no me tengo tanta información como que era, no, me da esta cosa que yo creo. No sé si son los libros de gente, aquí no tan bueno, entonces un hombre me dice, no, te ponen a mi, y me dicen, buscan un libro para mí de ese autor aquí. Entonces, cuando yo estaba en el shopping, yo estaba en una librería, entonces no estaba en la pero exacto es lo más bendito del profeta, entonces era un poco más simple, pero con un contenido espiritual profundo, era 3D para mí, ahora me leí una novela pero cada día pide, pide y me dió wow, Jesús es muy bonita, pero después de la misma gente que papá me dije, fue de Holanda, a cierto momento él me mandó una traducción en holandés, de El Profeta, sí, pero todo un book con una imagen de mundo, biel, vasos, tapetes de Medio Oriente, y Oriente, sí, entonces yo leí y me di, wow, me comienza a leer así, yo leí, ahora me está lezando, de repente cosas de dentro de mi cabeza fue, eh, eh, cuando me traducía cosas que leí de un papiamento, no, mi te quiere, esta beijona, ropi bonita. Sí, pero ahora, según me voy a que el book de señora Hilda, y cada, cada, yo me capitulo, que pide en je, también es un mensaje, no? Sí, es un mensaje. Esta, esta papia cubo. Sí, esta papia cubo. Y ahora, y no puede ser completo de un lezado. No. Pero cuando te piste, oye, botes en el barrio, pide, 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 pide. Cada uno, esta, un, esta papia cubo, sí, esta papia cubo, de amor, sí, esta papia de muerto, de matrimonio. Sí, 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 y cada uno, tu mensaje, ¿puedo? Sí. Entonces, Entonces, para mí, comenzó a traducir mi alegría su biografía, una alegría de diferentes libros, tocantes de DJ. Entonces, en un cierto momento, me voy a decir que la señora ayudó a la América con la Mary Haskell, que estaba en el Floral School. La señora estaba en la América, estaba pobre en Boston. Entonces, la señora estaba en la pintura, la señora estaba en el Floral School, la señora estaba en la exposición a la escuela. Entonces, la señora estaba encantada de ti, entonces, la señora decidió ir a ir. Hasta pagar para ir a Francia, para seguir con pintura y escultura. Entonces, la señora estaba avisando a la señora un día, ¡guau! Porque aquí, lo que tengo que parar dentro, era un parte solo de lo que me quiera avisar. Me estaba teniendo muchas cosas de avisar, y me estaba pensando, pero me estaba teniendo un docente, un maestro, ¿sabes? que era una vez, pues esta visita un parte de lo que me quiera avisar. Pero ella tenía una voz en su braza. Esta visita, cuando fue ahora, estaba en la joven, en el Libanón, ya que ella traje el primer manuscrito. Ella tenía una voz en su braza más. ¿Cuántos años? Me quería, seguro, casi 30 años. Y ya que estaba en la noche, la hora que estaba en la noche, para ir a la noche. Y me quedé en la noche. Me quedé en la noche. porque la gente estaba en la noche, pero yo estaba en la noche, y me quedé en la noche. ¡Vap! Entonces, yo decidí, me dije, ¡guau! y el texto que he usado, es una vibra bonita en el papiamento. Me llamaba Cinti. ¿Vos sabés? Dónde me quedaba en la noche. Sí. Cinti y cosas. Sí. ¿Pero el señor Gil tiene un papiamento en inglés? A mí solo es un papiamento, pero es un inglés también. Sí. Pero está poderoso. Está poderoso. Sí. Sí. Poderoso. Yo soy su familia, pero también contacto con ella. Una parte grande de su familia estaba en Brasil. Y yo tenía una de sus primas, con la Marisa Sabá. Entonces, yo vine a cierto momento, y me gustaba estar más bonita, y una oportunidad para llegar a mi para visitar la familia. Entonces, yo estaba contento en organizar un café, en la cafetaria, en la Marisa, sobre una romba, y yo estaba tocando siempre. Y yo estaba más talentoso, y yo estaba teniendo un imenso nombre con Calir Gibran. Entonces, yo estaba en Miami con un grupo así, una gran familia, de autor aquí. Y también otro, un reportero, que también hay una propaganda enorme para que solo el papiamento, así, haya en Brasil. En la ciudad de Curitiba. Entonces, yo estaba interesada en la familia, y comenzamos a traducir. Y me hubo con otra familia, a traducir, entonces, voy a traducir para nosotros, para que noz, noz, naturalmente, noz, 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 entonces, noz, noz, cosas más bonitas, pero, noz, 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 lo que estaba tan bonito, es tratar con la, la experiencia, por ejemplo, que tenía que decir, de nuestro idioma, tal, que la persona no tenía que existir, pero, mi me estaba en la lucha, para buscar algo, para reemplazar. También, varios, y no, cuando me miran, la visión arriba, la importancia de traducir para un idioma, principalmente un idioma de minoría, que me, por ejemplo, el apapamiento, es profeta, ahora me voy a presentar en la Universidad de Maryland, y, noz, en Washington, y, por mí, así, y, noz, tengo cosas más bonitas, con todo trabajo, de autor, aquí, entonces, no, no, el apapamiento, está aquí, el idioma, así, está, nos, no, conoce, está, promedio, ya, no, no, nada, nada, traducido, más que en el idioma, pero, el buque, está más allá, especial, habí, y, mira, todo cómo sepa, con el avocado, su poder, dentro de un parque. Sí, nada, no, no, conocí, diferentes, gente en la América, entonces, me dice, guau, a traducir, buscando papiamento, de repente caminando, también está abriendo para el papiamento, pues hay una, gente no está con esa vista, pero papiamento, la gente va a buscar tocante de papiamento, después ahora me presenta en el Libanón también, y no también está haciendo papiamento, pero no llega de tener papiamento, entonces, mi papi tiene el museo de autor, entonces, el director está parado en el buque también, yaya, aquí está parado, Joe yaya, me dijo, pero qué importancia tiene para Bosnán que tiene tanto idioma, así, en el museo que tiene más casi 70, papiamento, un idioma chiquito, entonces, no, es cierto, es importante, por favor, el turista no va a visitar el museo, no sabe chines, no sabe japonés, pero no va a papiamento, aquí es el idioma, entonces, miami también busca, estudia, entonces, para mí, puedo dar una información, entonces, no sabe cómo leo la importancia de traducción, especialmente para un lenguaje, no chiquito, el lenguaje se pone chiquito de valor, sino chiquito para la cantidad de gente con el papiamento. Sí, pero es un valor muy grande. Sí. Sí. Si, por mi manera, la señora y yo, de mi entrevista, con gente, no estaba aquí, ya, te quita papiamento. Sí. Cuando a mí también experiencia, a gente, cuando no estaba aquí, sabe papiamento, no conoce, adora, no atender, también así, no bonita. Sí. No tenía miedo. No tenía miedo. Sí. No tenía miedo, pues, ya, te enviará, voy a pensar, ya, este es un idioma chiquito, ya. Mi papi no caminó con él, mi papi estudió con él, ok, se está menos mal, pero, bueno, eso es un valor. Sí, bueno, bueno. 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 Allí, bueno. Bueno, bueno. Yeah. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues, lo no es la nación sino también la humanidad. Me acuerdo que el profesor de una entrevista dice que cada idioma representa una catedral. Si él murió, él dejó mucho con él pegado con la identidad y el pueblo, su cultura. No es muy importante, pero si él murió un idioma materno, un idioma chiquito, que es un idioma chiquito, que es muy bobo. No, entonces salió fuera, es como un trampolín. Esto es dominar su idioma y salir para otro idioma. Y luego comenzamos a hablar joven. Luego empezamos a hablar con cantar en español, en español, en inglés, fue chiquito. También es miedo cuando nos tenemos que perjudicar la nota correcta. Entonces nos empezamos a hablar, es miedo. Y entonces, una cosa bonita estaba, ya el profesor ha fallecido en el año 2021, el año pasado. Peter Meus. Peter Meus. Sí. Meus. Entonces, no me pones atrás. ¿Quién? No me acuerdo. Entonces escribí malo, constantemente. Pero no se atiende un nombre así. Pero en una UAC es Buki Sally? No. En una UAC es, pero sí en la UAC. En una UAC es una gran gran parte. Gran parte. ¿Está para sacar cuando me sale? Sí. Pero no que la UAC es así. No. 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 En una UAC es así. Además, a mí me manda editorial un par de mi pintura. Entonces, una UAC es un barco que se cruza la mano. Entonces, el subtitulo está, A madre tongue has crossed the ocean. Debe de mamá cruzar la mano. Máman de, entonces, no se coge para el lanterno aquí. Entonces, representa la sabiduría del idioma. Entonces, mira. Es una pintura, señora. Sí. Esa es inspiraba el lanterno en la UAC. Ya fue el tiempo de la UAC, en la UAC, en la UAC, en la UAC. En la UAC, en la UAC, en la UAC. En la UAC. En la UAC. En la UAC. ¿Vale? En la UAC. Nuestro. En la UAC, en la UAC. En la UAC. En la UAC. para llegar hasta la verdad. Si. 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 Espone nous bodily et les religions maintenant. J'aime아 un triangle. Donc, il y a un conflicto avec nos papyel. Ce sont des contacts avec les papyel. Les libres du 함 Gosh. lengua caboverdiano, entre otros, y después el idioma también en Sudamérica. Esto llega, depende de dónde llega, esto llega a Visas Surnam, esto llega a Corsau, esto depende, en Corsau está más influencia de español y holandés, pero por ejemplo en Haití tanto francés, que me buscaba en lengua criollo diferente. Entonces, aquí me miré como África, América y Europa, el triángulo de lengua, pues así me está con el buque a crecer, pero ya me di, me voy a buscar un editorial. Entonces, el buque aquí más, ahora me voy a realizar, el buque aquí más, ahí vamos en el editorial. ¿Por qué? Porque el buque es el profeta, mi nombre es el buque, hasta allí en la Universidad de Maryland, del CDL Press. Entonces, en un cierto momento, me acordé, mi mamá me ayudó financieramente, el buque es el profeta, el buque es el buque es el buque, el buque es el buque es el buque, el buque es el buque, el buque es el buque es el buque. Sí, ella me ayudó, pero también me tengo otro fondo, mi nombre es el Prince Bernard Fonds, y mi me acordé, también me ayudó y fundación. Buenos días, mi me ayudó a un buque, ¿sabes? Sí, 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 eso está para ayudar para cristalizar un poco. Sí. Pero, en cierto momento, mi me acordé, ahí está mirando malo, ahí está de freitas. Sí, ahí está de freitas. Sí. Tengo que mencionar a Edita Sinomba, porque tú eres grande, tú eres pegada en la ropa y en la que te desfiaba de una y otra. Ropa y en la que te atendía a Edita, que te quedaba en el corazón. Sí. Mi me responde, Inán, tú eres grande. Sí. Estaba en el hospital y me acordaba que ella me llamaba... ... que tengo ya duh, que si me ayudó a mi, que me ayudaba a mi, me ayudó a mi, que me ayudaba a mi. Esa es, es última, que esponcaba, que, ya sé el bico, puedes salir a mi turno con la opa, puedes salir a mi marco. porque hay un libro en español o en inglés y editorialmente cubría, pero lo que hay un papiamento. El profesor que trabaja antes de saber que el libro es abisame. Entonces, con una ropa bonita, con Bolsonaro a buscar financiamiento, lo que nos permitimos tanto con nuestra curva alrededor del mundo. Eso nos puede hacer parte. Pues, en cierto momento, en realidad está malo, va a estar malo en todo mi tienda de editorial, de El Profeta, con mi trabajo especial más buquita, buscar mi misterio especial, pero no tengo que ir a buscar más. No me dijeron que no tengo que ir a buscar más, y me dijeron que no tengo que ir a buscar más. Y me dijeron que me mandé a la Universidad de Pennsylvania State University. ¿Por qué me dijeron, Kiko? Entonces, ahora me acordé y me hizo una llamada con el director de la Universidad de Pennsylvania State University Press. Entonces, no me dijeron que estaba en la noticia, y me acordé con la edición de que había algo malo. Entonces, me dijeron que mi papi es largo. Entonces, en todo caso, todas las cosas son coincidencias. Sí. Sí. Todas las otras cosas, y me dijeron que la edición de la Universidad de Pennsylvania State University, y me dijeron que la edición de la Universidad de Pennsylvania State University, es un award de la Catedral Coutinho de Khalil Gibran en Maryland, y la asociación de Khalil Gibran en el Libano, que me ha dado un award de tiempo, y como el buque cual iba a Khalil Gibran más tanto delante. Antes de la papi. Antes de la papi. La papi. La papi. Un idioma que... Así es que es un pequeño papi. Sí. Si. Si nos costó de chiquito, todo nuestro papi. Nos está llegando a quizás 500 mil totales. Y ella iba un género de Khalil Gibran. Nada reconoce. Como desde los últimos 10 años. Sí. Vamos a ver quién es el paciente. Ahora la mandame, y entonces mi te acorde a la profesora mandame, y así, y entonces me pensé, ¿de quién es ese? Fue sobre la traducción. Si. Si. De un otro idioma, de otro género. Entonces no sé quién es. Sí. Sí. Antes de lo que es bonito, es un pensamiento más, más amplio. Ella no escribió ahora, no mencionaba mi nombre. También. Entonces, mi nombre es absolutamente. Puedo escribir al profesor ahora, Kiko. Me ayudaba en el background, pero no tenía nada. Puedo escribir mi nombre arriba. Pero escribí al profesor. Kiko, ¿cómo hace? Y no quité. Así que, tras de cada gente, muy ofende hombre, te sumé ahí, que está, ya está conocido mi casa, le conocí mi casa en la América, pero esta tenía más aprecio, pero era la que, no quité. Sí. Y bueno, en el mundo occidental, hay cosas así, ¿no? No, no tiene nada que ver con el libro. Sí. señora Hilda, el libro aquí, en la sala, está obtenible, según, es un e-book también, pero tiene como e-book también. Sí, es un e-book. Que mejor para comprarlo como e-book, y para comprarlo como hardcopy. Sí. Ahora que nos estábamos con nosotros, por la mañana, porque a mi mesa es cinco de editorial, es un problema grande, es el transporte. Sí. El transporte, pues digo, como te transportes, pero cierta forma de transporte, está, rope caro. Sí. Es un buque de 316 páginas. Basta. Sí. Pasó, no está solamente la traducción, ¿entienden? Sí. La introducción. Sí. Está rope amplio, rope amplio. Sí. Rope valioso. Sí. Anto, aquí atrás, hay un paréntico, nunca me ha, un paréntico, me tengo que escribir. Sí. Es esta, es parte de, en memoria, para el profesor. Sí. Pasó, no está por el paréntico. Si, me da cuenta, es el último paréntico para escribir. Sí. Sí. Pero un poco extraño, ahora como acaba, es otro buque, un poco más. Sí. 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 símbolo que está en la página 296. Sí. Sí. Símbolo que no tengo mundo. Símbolo que no tengo nada. Me estimaba, no por placa ni poder, sino por mes, me adoraba, te perdí mi mes, de un nubia, hel hel, así es así. Mucha bonita. Sí. Entonces, esa es la traducción en inglés. Sí. Entonces, un poco más, es un título de traducción, que es un idioma, es un idioma para pasar a otro mundo. Y no se pone multilingüismo, no? Sí, no. No, no. No, no. Para qué? Ahora, para mi papi es más que un idioma. Para mi papi es más que un idioma. Para mi papi es más que un idioma. Para mi papi es más que el valor que te da cada idioma. Entonces, nos cuesta también qué valor te da la lengua de mamá, la lengua de mamá, la lengua de mamá. Eso es importante. Entonces, la traducción, que está ayuda, por ayuda, conservar el idioma. Entonces, la poeta de Caribbean es un poema de un autor del Caribe. Sí. Sí. Pero es una cosa muy bonita. Nosotros tenemos cuatro idiomas, cinco idiomas de su nombre. Un idioma que nos llamamos Karina, un idioma indiano. Sonido. Es un idioma. Es un idioma indígena. Sonido. Un idioma indígena. Un idioma indígena. Por el padre holandés. Un poco también. Entonces, nos cuesta también. Encontramos con... Con... Ya... Me acordé con una visión que estaba buscando un idioma de México. Hablando un poco profundo. Hablando? Hablando un poco profundo de un idioma. Sí. Entonces, la parte de la que buscó el idioma, la traductora, la parte de la entrevista, pero el día en el reaccionó. Entonces, me dijo que me escribí a José Farfán de México. Cuando me escribí en el idioma. Entonces, me escribí a José y me escribí a Nahuatl. Sí. José está en el idioma indígena. Y después de su fallecimiento, me escribí a otro. Y él avisó a mí. Ese minuto atrás. Cuando me escribí un par de años pasados. El profesor había visitado a Nahuatl y aquí en la Cicardía. En México. Que me dijo que no solamente la traducción. Pero con mi poder conocer a tanta gente. La vida y la cultura. Sí. Es una cosa increíble. Tiene que tener mucha mujer de Ecuador para traducir el poema. Se llama Mamakuna Shimi. Es una cosa muy profunda. En cierto momento, me decía. Sí. Aquí yo. Pero sí. Me ha pasado en tres módulos. Me he visto con mi sabía. Pero me quiero saber. Con la estructura del idioma. Sí. Voy a poner un poco de palabras sin alargar. Con las partículas. No te muestras. Por ejemplo. Si hay gente muy. Con el idioma. Que aumenta un idioma. Con la parte del latín. Me he visto. Así. Es complicado. Si no nos cae. Conserva. Estás perdiendo. Estás perdiendo. Estás perdiendo. También nos dice. Hay más de 7000 idiomas. En el mundo. Entonces, si no nos hace algo. De manera. Habla. Si se ríe. Con el buque aquí. Con todo el buque. Con base con el profeta. Papiamiento. Como están haciendo el buque. No. Nos está perdiendo. El idioma. Tiene gran valor. Me dice. Nos conseguimos. Comerzar. Lásicamente. El programa. No está. Así. Largo. Lo que nos hace. Nos hace. Lo que nos hace. Lo que nos hace. Un e-book. El e-book. El e-book. El e-book. En el corsoco. Por ejemplo, el profesor también es parte de esta descripción de papiamento. Por ejemplo, cada idioma tiene una descripción también de 100, más o menos de 100 para 150 palabras. Este papiamento es un lugar de pride. Para empezar con él. Es una cosa muy bonita. Es una cosa muy bonita. Señora Hilda, es un placer estar contigo en nuestro programa. De mi parte también es un placer. Porque es un par de horas. Correcto. Porque es un placer estar contigo aquí. Y también quiero que veamos más profundo del contenido de Profeta. Y espero que veamos bien también. Con el libro de Translingualism, Translations, Caribbean Poetry. Lo tengo también como una copia que no sé qué comprar. Segur, segur. Aunque fue de ahora que no ponía. Sí. Me sabe si tiene un minuto que me parece un peda de lengua de mamá. Sí, esa es mi última palabra. Sí. O mártir, ese para no ser de nada. Sí. Pues, simple lengua de mamá. Sinayama. O mi es mi idioma. Ni si. No, mi es mi idioma. Sí. Ahora hay que pedir seis mil. Pasó tiempo que no había más que había idiomas porque en general no había 6 mil idiomas. Sí. Ahora nosotros no estuvieramos más. Su tres mil. Es más que seis mil idiomas en el mundo va a existir. Es mayoría de una minoría, pero está a buen papiamento más cerca de mi corazón, mi tiene. También voy a expresar detalles más allá, con la zona de manera música, tono y melodía que quizás de otro no existen. Mas con seis mil idiomas, no mundo existen, pero también la lengua de mamá, con papá y mamá, en la cuchara, adonanme más mi te atesorar, más mi corazón me tiene pegado. Mas con seis mil idiomas, no mundo existen, pero en el papiamento, la literatura nos escribi, en el papiamento, nos traducimos, obras internacionales para la lengua de mamá, más allá nos elevar. De manera que no quiero, no te plantas solamente, maíz, sino también batata dulce, papaya, sorsaca y calvaz para mañana y cosechar diversidad, así nos también es tesorar y proteger cada idioma con el mundo de existir, más que esta minoría más chiquita. Bravo, bonita. Sí. Sí, la verdad, el papiamento de la minoría es más chiquita, pero va mejor. Sí, pero hay idiomas que tienen cuanto más chiquita. Sí, más chiquita. Sí, idiomas indígenas. Y ya, esperanza también, entonces es un poco traducido, esperanza también. Papiamento es posible como esperanza también. Sí, sí. Bonita, muy bonita. Sí. Y ahora, Ilda, me da llamaba Danke un día más para compartir con nosotros. Danke a vos. Sí. Danke a vos. Sí. Danke a vos. Sí. Gracias a vosotros. Es porque es una obra de gran valor y nosotros tenemos que estar en el lugar que nos merecemos. Sí. Danke y nosotros debemos seguir sostener nuestros papiamentos. Sí. Nos perseguimos, pero nuestros papiamentos, el mundo y el foie, no son minorías, pero nuestros papiamentos son grandes. Sí. Entonces, es muy bonito, ¿sí? Que todos los papiamentos son los papiamentos. Sí. Correcto. Sí. Sí. Cada día nuestro papi es más profesional. Más tiquitiqui, más mío, más mío. Sí. Hasta en la escuela no están usando. Sí. 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 Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.